Hola, buenas. Soy Miguel Ángel Pardo y voy a resolver dentro de este canal de YouTube, voy a resolver el examen de julio de 2020 que los alumnos tuvieron que afrontar cuando hablábamos era el problema de vaciados. Todo este vídeo se enclava en la asignatura hidroquedrología segundo de ingeniería civil. Pues bien, el problema dice así, tenemos dos depósitos como los que se muestran en la figura, depósito 1, depósito 2, circulares muy cercanos, cerrados y presurizados. Contienen aceite de densidad relativa 0,8. Es decir, para todo nuestro ejercicio sabemos que el aceite, densidad relativa 0,8. Esto directamente sabemos que es la densidad del aceite, del fluido, entre la densidad del agua. Y como el agua es 1000, pues ya sabemos que la densidad del fluido es 800 kilos metro cúbico. Esto es unidades del sistema internacional. Para todos nuestros cálculos utilizamos unidades del sistema técnico y tenemos que el peso específico es 800 kilos metro cúbico. Vale. Con eso hemos resuelto la dificultad de... Oh, tenemos aceite. Vale. Estos depósitos están comunicados por un diámetro de 10 centímetros. Esta tubería pequeña que tengo dibujada son 10 centímetros. Y en el punto medio existe una válvula de cierre. La presión en este manómetro 1 es 0,3 y en este manómetro es 0,1. Esto es 0,1. Y esto es 0,3. Si la válvula está cerrada, es decir, esto está cerrado, están separados los depósitos, calcula la resultante de las fuerzas hidrostáticas sobre ella. Primera parte. Segundo, abrimos la válvula. ¿Cuál es el caudal que pasa en el momento en el caudal instantáneo? Tercero, el tiempo tras el que se igualan los niveles en ambos depósitos. El diámetro es 50 centímetros para ambos. Este dato lo necesitaremos posteriormente. Entonces vamos a empezar por el primer apartado. Y aquí os sugiero que paréis el vídeo y lo intentáis hacer vosotros. Bueno, pues espero que lo habéis parado. Pues vamos a continuar. Entonces, la válvula está cerrada. La válvula está cerrada. Estos son separados. Y la resultante de las dos fuerzas hidrostáticas, ¿cuál será? Bueno, pues como esto está cerrado, esta presión 0,3 realmente lo que quiere decir es equivalente a decir que tenemos una altura mayor de fluido, ¿no? Es decir, para que la presión... Esto es la presión con respecto a las 12. De la manera que vamos a calcular esta altura equivalente. Se me ha olvidado... Bueno, no sé si os habéis dado cuenta que esta altura era dato y esta altura de aquí también era dato. Luego, entonces, ¿qué tenemos? Oye, ¿ves? Aquí era... Aquí se ve Z1. La altura del agua, inmediatamente, es 0,8. Y aquí es 0,2. Entonces, lo siguiente que hacemos es el depósito de la izquierda. Tenemos esta presión 0,3. ¿Y esa presión es equivalente a qué altura? Pues aplicamos el principio general de la hidrostática, que es igual... Que decimos que la presión es igual a gamma por H. ¿Y cuál será la H adicional? Pues la presión 0,3 kilogramos centímetro cuadrado partido por gamma 8.000 kilogramos metro cúbico. Aquí los centímetros cuadrados lo pasamos a metros cuadrados. Y aquí kilos y kilos se van. Centímetros y centímetros cuadrados se van. Y aquí los metros cuadrados se van con dos de estos tres metros, con lo que la unidad final es metros. La altura es 3,75. Luego, la altura de mi depósito, además de estos 0,8, le tendremos que sumar 3,75. Y en el depósito de la derecha sucede lo mismo. 0,1... ¡Ay, que se va! 0,1 y por tanto la altura adicional es 1,25. Luego, la altura de este depósito 1 será 0,8, que ya tenemos, más estos 3,75. Es decir, hidráulicamente es lo mismo. Este sistema con 0,8 milímetros de aceite más una presión de 0,3 kilos centímetro cuadrado es exactamente lo mismo que tener un depósito con 4,55 metros de columna de aceite. Y en el caso de la derecha, pues es 0,2 más 1,25 también. Este 1,25 lo utilizamos aquí. Y 0,2 es esta altura que teníamos de dar. Luego, entonces, ¿qué tenemos? Vale, pues entonces ahora vamos a regular la fuerza. Oye, la fuerza aplicada sobre la válvula. Como la válvula tiene... Esa tubería es de 10 centímetros, pues como bien sabemos de las clases hidrostáticas, la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad por la superficie. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Ves? Presión de la gravedad por superficie. Presión en el punto de gravedad. La presión en el punto de gravedad, que es nuevamente aplicada en la ecuación general de hidrostática, es gamma por h. Y esta h ahora es el punto medio. El punto medio de estos 10 centímetros, porque es donde se supone que está el centro de gravedad. Luego esto será estos 4,55 menos 0,05. Por la sección pi de cuadrado partido por 4, o pi de r cuadrado, como más que os guste. Y esta gama, la hemos calculado de antes, 800 kilos por metro cuadrado, que es esta de aquí, metro cuadrado, y por metro. Luego en total, kilo entre metro cúbico por metro cúbico son kilos. Esto quiere decir que el depósito 1 ejerce una fuerza sobre la válvula de esta magnitud. Si planteáramos unos ejes X y Y, la fuerza se considera que es según este eje X. O sea, la fuerza sería según este eje. ¿Qué sucedería con el depósito de la derecha? Mismo razonamiento. Gamma vale lo mismo. La ZF aquí tiene otro valor, ahora no lo recuerdo. No sé si exactamente da igual el que nos va a mirar. 1,45, vale. Pues aquí el dato este es 1,45. Menos 0,05 por la sección. La sección es la misma aquí también. ¿Y esta fuerza en qué sería en sentido contrario? Luego la fuerza resultante, pues es la diferencia de ambas. Luego será 19,48. Como esta va en esta dirección y esta va en esta dirección, por eso se resta. Y esta resultante me sale en esta dirección, según el eje X que he dibujado. Primero apartado, que yo creo que os me ha necesario explicarlo, que es realmente de realizarlo. Vamos a ver el segundo. El segundo es si se abre la válvula, momento en el que se abre la válvula, justamente, o sea, a partir de ahora, esto es como si ya no existiera. Se abierto la válvula, se permite la circulación. ¿Qué sucederá? Pues como todos sabéis, como aquí, esto es equivalente a que tenemos una altura de 4,55. Y esto de aquí es equivalente a una altura, a una altura que tanto de 1,45. De 1,45. Lo que sucede es que el flujo pasa del caudal de la energía mayor al punto de energía menor. Es decir, si aquí tengo agua, una cota de 4,55, el agua circula en esta dirección, tendiendo a igualarse. En el instante inicial, ¿qué tenemos? Bueno, pues yo sé que la velocidad es igual a 2g por h. Aplico Torricelli. O sea, aplicamos Torricelli. Y sabemos que la velocidad de salida es igual a la raíz de 2gh. Y aquí la h, como es este caso, esto tiene un nivel y esto tiene otro. Aquí la velocidad de salida depende de esta diferencia de alturas. Pero en el instante inicial, esta diferencia la conocemos. 4,45 menos, yo creo que es 4,55. O por lo menos es lo que me parece. 4,45 o 4,55. Hemos dicho que era 4,55. Luego aquí, esto es 4,55. Efectivamente, lo he comprobado y este resultado está bien. Es decir, me he equivocado aquí escribiendo. 4,55 porque esta diferencia es 3,1. ¿Cómo sabemos la velocidad? Y sabemos la sección de paso. El caudal se obtiene de inmediato. Esta velocidad, 7,8, lo multiplico por pi de cuadrado partido por 4, que es la sección, esto es ese 0 de paso del agua a través de la válvula. Segundo apartado, muy sencillo. Y entonces, ahora vamos al tercer apartado. El tercer apartado dice así. El tiempo calcula el tiempo transcurrido el cual los niveles en ambos depósitos se igualan y ambos tienen 50 centímetros de diablo. Entonces, ahora os recomiendo que lo paréis y que lo penséis en tenerla. Vale, voy a continuar yo. Ahora, aquí lo primero que tenemos que plantear es, nuevamente aplicamos Torricelli y sabemos que la velocidad saliente es igual a la raíz de 2g por z1 menos z2. Es decir, la velocidad de salida depende de mi punto inicial, de la altura de mi punto inicial y de la altura de mi punto final. Luego, definimos una variable ht, o sea, la altura, la ht es la diferencia de alturas entre los dos depósitos. Que inicialmente es 3,1, que esto es el valor obtenido a partir de las cotas anteriores, menos 2z. ¿Por qué? Porque aquí baja una zeta, aquí se consideraría que baja una zeta y aquí subiría una zeta al nivel cada vez que va entrando abajo. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues se cumple la ecuación de continuidad, es decir, la variación de volumen, el diferencial de volumen es igual a S1 diferencial de zeta. Esto es lo que sale, el diferencial de volumen, que sale de 1. Lo que sale de 1 es igual a lo que es el diferencial de volumen que entra en el depósito 2. Y esto es igual al caudal por diferencial del tiempo. Esto viene de que caudal es igual a la variación de volumen entre el tiempo. Por eso se miden metros cúbicos partido por segundo. Y entonces, ¿qué tenemos? Oye, es que aquí en este punto yo sé que mi sección, yo sé mi sección es 0, que es pi por b cuadrado partido 4, y sabes que el d es 0,1, porque son 10 centímetros. Y la velocidad, utilizo la velocidad que tenemos aquí. Luego, aquí ahora, ¿qué tendríamos? Ahora vamos a operar un poco. ¿Por qué? Porque yo que tengo, pues, a ver, todo esto, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues esto sería, vamos a ver cómo llegamos hasta aquí, S1 diferencial de Z es igual a S0 raíz de 2GH diferencial de T. Todo esto lo llevamos aquí dividiendo S1 partido S0 raíz de 2GH diferencial de Z, esto es igual a diferencial de T. Y así llegamos aquí. Y ahora, nuevamente cambiamos, hacemos un cambio de variable. ¿Por qué? Porque sabíamos que H era igual a esto, H de T era igual a esto. Y de ahí, ¿qué tenemos? Pues bueno, integramos. Fijaros que los límites de integración, lo pongo aquí, merecen ser explicados. En el instante 0, aquí nosotros tenemos instante 0 e instante T. Esta es mi incógnita, este es el instante T. Y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, en el instante 0, el diferencial de Z, ¿cómo lo calcularíamos? Cuando el H de T es 0, cuando la T es igual a 0, la altura, el desnivel que existe en termos repósitos es 3,1. 3,1 sería igual a 3,1 menos 2 por Z. Luego, para T igual a 0, 3,1 es igual a 3,1 menos 2 con Z, esto es igual que decir que la Z vale 0. En cambio, cuando la T es igual al valor T, la HT es igual a 0, porque no hay diferencia de alturas. Y esto es igual a 3,1 menos 2Z. Luego de aquí despejamos y la Z sabemos que es igual a 3,1 partido por 2. Por eso sale el 1,55. Luego de ahí, realmente, ya tenemos la expresión, que la desarrollo un poquito más, que básicamente es todo esto de aquí sale fuera de la integral, pi por T sub 1 al cuadrado, este pi con este pi se iría, porque esto es ese 0 que es pi por los 10 centímetros al cuadrado, raíz de 2G, y aquí la integral que se me queda. Este primer término es este de aquí, y este segundo término lo calculáis y da 1,44. Luego, en total, lo que sabemos es que tardamos 8,15 segundos en vaciarse el depósito, en igualarse los niveles del depósito. Pues bien, este es el problema del examen de julio y espero que os haya resultado de interés y que os ayude a seguir estudiando esta asignatura de hidráulica y hidrología. Un saludo.